En Natura hay que secundar y quiera emoción y traspasando estilos por vacinaciones en el extraño de la conversa del café la realidad refleja al hombre en sus canciones otra la tienen en el alma y el sentir las influencias, tradiciones que han actuado ser observado y observado por ahí en este día que hay otro viernes un tamaño que fue eterno soñador una brisa de un sonrisa me abrazó que fue eterno soñador una brisa de un sonrisa me abrazó uniendo alguna fórmula sin resolver el albañil sigue chistando en el andamio pero tal medio y aquí estamos otra vez también de alza alguno nos quiere escuchar los cuantos cantores van al fondo de la cuestión rascar la cascara se vio Montevideo girar la piedra silbando el afinador sabió el cantor que ya la falta en este juego que fue eterno soñador con una brisa de un sonrisa me abrazó que fue eterno soñador con una brisa de un sonrisa me abrazó de un sonrisa me abrazó me abrazó y me abrazó No bajas las pájaras, bailas las pájaras, porque las gritas, porque las caras, ¿Por qué pinzada? Dicen por qué. Montrador, barrio sur, en el sótano entornado por el paso y el alcohol, el taní, el tapón, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas, para los chavos de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. El adiós, el final de una mula enamorada que otro barrio brindará. Una flor, su cantante, pues ya se va en el camión, y quien no se suba tiempo en este cuarto quedará. Con su amor, con quitar el adiós, el final de una mula enamorada que otro barrio brindará. Con su amor, con quitar el adiós, el final de una mula enamorada que otro barrio brindará. Con su amor, con quitar el adiós, el final de una mula enamorada que otro barrio brindará. Gracias por ver el video.